Hola que tal, muy buenas tardes a todos como están el día de hoy, espero que estén bien y bueno, me presento nuevamente, estoy aquí regrabando la clase del día que se debe haber subido ayer pero por un error borré el video correcto queriendo borrar uno que no me había gustado y pues acabé borrando el que iba a subir pero bueno, aquí estamos ya una vez más para dictar el trabajo de esta semana muy bien, esta semana va a estar un poco más relajada nada más vamos a ver lo que es la 28 y la lección número 29, ¿sale? ¿por qué? porque a la mayoría, bueno, más bien a todos les dejé detalles y cosillas que trabajaran que siguieran estudiando que corrigieran en las obras, en el material que me estuvieron enviando entonces como son bastantitas obras, por así decirlo entonces no quiero cargarles tanto la mano en esta semana ya que tanto la 28 como la 29 bueno, más la 28 es un poquito más compleja, más de poner atención en cada nota que tocamos ¿sale? entonces quiero que me corrijan bueno, que sigan estudiándolos bueno, sí, que hagan las correcciones que les hicen en sus revisiones y junto ya, cuando ya hayan acabado eso ahora sí pasan a la 28 y la 29 mucho ojo en la 28, ¿sale? es la de, bueno, levántate mi niño pero es la de Martinillo, ¿sale? entonces, creo que ya con la mayoría he tocado hasta aquí entonces siempre, siempre surgen problemas en estos en los dos últimos compases del primer renglón y en los dos primeros, bueno, más en el primero del segundo entonces hay que echar mucho ojo, ¿sale? no me lo toquen tan rápido lo que es esta parte váyanse con calma, ¿sale? no quiero, recuerden a mí nunca me importa bueno, sí me importa pero al principio no me importa la velocidad yo lo que quiero es que saquen una pieza bien quiero notas no velocidad pucha entonces, lento con metrónomo mucha atención en las notas que van tocando ¿sale? bueno, la 29 no es tan complicada, ¿sale? nada más hay que tener cuidado en las terceras que tocamos en la mano izquierda y listo muy bien, pues creo que ah, sí, bueno el video de ayer se subió la clase una pequeña clase teórica hablando acerca del piano que, bueno, iba a ser complemento para esta semana para precisamente no dejarles tanto con la intención de también meter una clase teórica para que la vean, por favor bueno, entonces ahora sí muchísimas gracias por su apoyo muchas gracias por estar estudiando y estarme enviando sus evidencias muchas gracias a los papis y a las mamis que están ayudando a mis alumnos para poder subir los videos muchísimas gracias los agradezco de corazón y espero que sigamos trabajando perdón espero que sigamos trabajando así de bien hasta luego un saludo gracias a todos gracias a todos